Desde que se creó la OPEP han sido muchos los países emergentes que han pedido formar parte de la organización petrolera más grande del mundo. Jakarta aboga por entrar por la vía rápida y así no caer en el viejo chantaje de la OTAN. Con la polémica medida de poner tope al petróleo ruso, no queda más que unir fuerzas en los BRICS. Joe Biden y los intereses en Washington y Bruselas harán hasta lo imposible por frenar las intenciones de Indonesia, uno de los países más poblados del mundo y con una fuerte influencia en el continente asiático. La nueva OPEP significa que más actores se quieren hacer sentir. ¿Lo logrará? Los detalles a continuación. Otro problema se le viene a Joe Biden. También, Indonesia aboga por acelerar la creación de nueva organización comercial similar a la OPEP, que se encargue de velar por los intereses de aquellas naciones que, por diferentes motivos, no pueden formar parte de la organización con sede en Viena. Los líderes de Jakarta piensan que se debe comenzar lo más rápido posible la creación de una nueva alianza comercial, ya que si el país no ingresa en la Unión, sería siempre un objeto de desafíos y chantaje por parte de los estados occidentales reunidos en la OTAN. Muhaimin Iskandar, vicepresidente del Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia, dice que la creación de una nueva Unión Comercial similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se ha vuelto para nosotros más apremiante. La idea es poder desarrollar una alianza basada en productos básicos con Sudáfrica y Rusia, que son miembros de los BRICS, y todos los países productores de carbón, además de desarrollar una alianza con Nueva Caledonia y Filipinas, que son importantes productores de níquel. La prisa Indonesia se debe a la reciente decisión de la Organización Mundial del Comercio de obligar al país a eliminar sus restricciones para la exportación de níquel vigentes desde el año 2020. Rusia es una gran potencia que sabe sortear las presiones occidentales, por lo tanto, está llamada a liderar dicha organización. Iskandar agrega que la nueva alianza ayudará a mantener la estabilidad de los precios de las materias primas y garantizar la independencia de los países miembros en determinar los volúmenes de exportaciones. Esto se sale del guión de la OTAN, que decidió ponerle escoto a las ganancias petroleras de Moscú. Las restricciones para exportar los productos básicos son nuestra política nacional, lo que nos forzaron a revocar estas prohibiciones. Sin duda, beneficiaría a otros países, sobre todo occidentales, en detrimento de nuestros intereses. Así precisa el vicepresidente del Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia. Indonesia pone la piel de gallina a Washington y no es para menos porque un bloque unido hace frente a las sabidas pretensiones de dominio y control que han permitido el enriquecimiento de ciertas potencias. El mundo cambió radicalmente con la entrada del nuevo siglo. Indonesia es uno de los mayores productores de níquel, estaño, carbón, gas y caucho, por lo que cooperar con los países con mismos intereses es hacer frente a los desafíos constantes por parte de naciones extranjeras que buscan beneficiarse de los productos básicos producidos por los BRICS, la OPEP y la Organización para la Cooperación de Yangai. Hace poco, el ministro de Inversiones de Indonesia, Bajlil Lahadalia, dijo que el país está estudiando la posibilidad de crear un cartel similar a la OPEP para el níquel y otros metales clave utilizados en las baterías. El jugador clave de esta OPEP del níquel será Rusia, que está severamente sancionada por la OTAN desde febrero de este año y aún así ha podido apalancar el rublo y dirigir sus exportaciones al vecino asiático de mayor peso. Se viene una nueva OPEP y Rusia estará a la cabeza, porque Moscú y Yakarta están llamados a liderar este movimiento que busca acabar con la dictadura neoliberal de defender los intereses económicos al norte del Atlántico, en detrimento de las demás naciones. Y aunque el cambio climático exige que la transición verde sea una necesidad, no será hasta 2045, cuando el mundo ya no dependa en gran medida de los combustibles fósiles. Occidente quiere ir a la cabeza expoliando los minerales de otros. El petróleo mantendrá su mayor presencia en el balance energético mundial, al menos hasta esa fecha. El pronóstico de la demanda de crudo para ese periodo se incrementa en 1,6 millones de barriles por día, según el informe anual World Oil Outlook-UO de la OPEP. Biden sabe muy bien que el petróleo seguirá siendo el combustible número uno en el balance energético mundial. Su participación disminuirá el 31% a poco menos del 29%. La OPEP cubre más de la mitad de esa cuota. A pesar de la desaceleración del crecimiento de la demanda, el crudo conservará la mayor participación durante todo el periodo hasta 2045. Se espera que la participación total de petróleo y gas se mantenga por encima del 50%. Con unos números tan altos, es de suponer que la oficina oval quiere tener bajo su control tantos productores como sea posible, y los BRICS, que son el mayor contrapeso, serán cada vez más víctimas de acusaciones infundadas por parte de la OTAN. La presencia del petróleo disminuirá del 30,9% en 2021 al 28,7% en 2045. Ese nivel supera el pronóstico del año pasado, cuando la participación del petróleo en el balance energético mundial en 2045 pronosticada fue de un 28,1%. La energía nuclear crecerá hasta un 6,6% frente al 5,3% alcanzado en 2021. La energía hidroeléctrica llegará al 3% frente al 2,6%. Otras fuentes renovables subirán a un 10,9% frente al 2,6%. Los biocombustibles, como la leña, también aumentarán su participación del 9,2% al 9,9%. La OPEP y sus aliados estima que la industria petrolera necesita 12,1 billones de dólares en inversiones hasta 2045. Gran parte de este dinero lo concentran países como China, Rusia y Arabia Saudita. Venezuela puede tener un papel preponderante si alivian las sanciones como pasa con Chevron y devuelven los activos incautados ilegalmente. Algunos de estos son las 32 toneladas de oro depositadas en un banco inglés y los 30.000 millones de dólares que la ONU dispone para solucionar ciertos males que aquejan a una Caracas. La OPEP calcula que solo el sector de exploración y producción necesita 9,5 billones de dólares entre 2022 y 2045, mientras que el refinado, comercialización, transporte y almacenamiento necesitan 1,6 billones y un billón. Esto incluye a Caracas, Jakarta y, por supuesto, Moscú. Tres países que se la juegan por hacerle entender al mundo que no todo lo occidental es libre y democrático. Son muchos los intereses ocultos que la prensa independiente ayuda a desenmarañar. Biden tiene la piel de gallina por este y muchos otros problemas que la OTAN generó. Los pasos que están dando los BRICS y el mundo emergente pondrán en jaque a Washington y a Bruselas, pero no por una venganza, sino por un tema de justicia. Los oídos correctos esperan ansiosos la propuesta que tiene Indonesia al mundo y, claro, que conseguirá los objetivos gracias a sus importantes aliados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Transcripción Gracias por ver el video